En Italia estamos siempre preocupados por tener demasiada humedad. Y aquí, en Madrid, donde vivo, estamos constantemente tratando de obtener más humedad. Encontrar este equilibrio ideal es un desafío constante para los instrumentistas de cuerda. Gracias a Boveda, esto ya no es un problema, además es muy fácil de usar. Tienes este paquete que contiene una especie de sal y gel que proporciona exactamente 49% de humedad. Entonces, si está demasiado seco, la humedad aumenta hasta un 49%. Si está demasiado húmedo, la reduce. Por eso, estoy muy contento de haber descubierto Boveda, porque sé que estoy haciendo lo mejor posible para mi instrumento. ¡Suscríbete al canal!